Hoy vamos a analizar a fondo algo muy específico, las consecuencias para la gente cercana si se libera hexafluoruro de uranio, UF6, de plantas como las de kerasiforiz, bueno, las de Irán, que se mencionan a veces, Fordow, Natanz, Isfahan. Queremos entender qué pasa exactamente si ese material se escapa, cuáles son los peligros reales, más allá de la idea general de contaminación nuclear. Vamos a ver la química, la toxicología, para saber qué riesgo si el químico o el radioactivo es más urgente en esas primeras horas. Críticas. Para empezar, ¿qué ocurre si se rompe un contenedor de UF6, si se libera a la atmósfera? Pues mira, lo primero y fundamental es que el UF6 es volátil, es muy reactivo. Aunque normalmente es un sólido, si se libera puede pasar a gas o dispersarse como polvo fino. Y en cuanto sale, reacciona casi al instante y de forma bastante violenta con la humedad del aire. Con la humedad, vaya. Sí, con el vapor de agua que hay en el ambiente. Y esa reacción, la hidrólisis, lo transforma en dos cosas nuevas, ambas muy peligrosas. Por un lado, fluoruro de hidrógeno, HF. Es un gas. Extremadamente tóxico y muy, muy corrosivo. Y por otro lado, fluoruro de uranilo, UO2F2. Son partículas sólidas, muy finas, como un aerosol, que llevan el uranio. Y estas son peligrosas por dos cosas. Radiactividad y toxicidad química, como metal pesado que es. Vale. O sea, el UF6 reacciona y crea HF, gas corrosivo, y UO2F2, partículas con uranio. Entendido. Pero de las dos, ¿cuál es la amenaza más, más inmediata? La más crítica para la gente que esté cerca. Sin ninguna duda, ¿eh? La amenaza principal, la más grave y la que puede matar más rápido, es el gas HF, el fluoruro de hidrógeno. Tan peligroso es. Es terriblemente corrosivo. Si se respira, aunque no sea muchísima cantidad, causa quemaduras químicas gravísimas en la garganta, en los pulmones. Puede provocar edema pulmonar, o sea, que los pulmones se llenen de líquido y la persona muere por asfixia muy rápido. Muere. Y no solo eso, el contacto con la piel o los ojos también provoca quemaduras profundas, muy dolorosas. Y además, ¿eh? Actúa como veneno sistémico. ¿Sistémico? Sí, que afecta todo el cuerpo. Se absorbe por la piel o al respirarlo y altera el calcio y el magnesio del organismo. Puede causar arritmias cardíacas, convulsiones, fallo de varios órganos. De hecho, ha habido incidentes, uno en 2014 en Estados Unidos, en una planta de Honeywell. Fue una fuga de UF6, más pequeña que un ataque, claro, pero tuvieron que evacuar a toda prisa y usar cortinas de agua para intentar neutralizar la nube de HF. Te da una idea de lo serio que es. Entiendo. Entonces, si el HF es tan agresivo químicamente, tan rápido, la radiación del uranio, que es lo que siempre pensamos primero, pasa a un segundo plano al principio. Exactamente. Justo eso. La amenaza de la radiación de las partículas de fluoruro de uranilo, del UO2F2, es real y es importante, pero es secundaria en la fase aguda, en las primeras horas. ¿Secundaria? Sí. Estas partículas tienen ese doble peligro que decíamos. Por un lado, la toxicidad química. El uranio es un metal pesado y es tóxico para los riñones. Si lo ingieres o lo respiras, se acumula ahí y puede causar daño renal grave. Nefrotoxicidad, lo llamamos. Vale. Daño a los riñones. Eso es. Y por otro lado, el peligro radiológico. Si respiras esas partículas finas y se quedan en los pulmones, el uranio emite radiación alfa. La radiación alfa no atraviesa la piel, pero si la tienes dentro, irradia las células de alrededor directamente. Daña el tejido pulmonar y a largo plazo aumenta mucho el riesgo de cáncer de pulmón. Claro, el peligro interno. Exacto. Pero lo crucial, lo que hay que entender bien, es la jerarquía del riesgo en esas primeras horas o días. La amenaza química aguda del gas HF, que puede matar en minutos u horas, es muchísimo mayor que el riesgo químico del uranio en los riñones o el riesgo radiológico de cáncer a largo plazo. Por eso, los protocolos de emergencia, los médicos, priorizan totalmente tratar las quemaduras por HF y la intoxicación sistémica. Es lo urgente. Comprendido. Queda clara la diferencia. Y… ¿y esa nube tóxica? La mezcla de HF y partículas de UO2F2. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Es un peligro local o se extiende más? Pues, a ver, depende muchísimo de cuánta cantidad se libere y del tiempo que haga. El viento, sobre todo si llueve, la estabilidad del aire, generalmente se considera una amenaza muy seria a nivel local y, bueno, regional, en la dirección que sople el viento. O sea, que afecta a la zona cercana. Sí, principalmente. No es comparable, ni en cantidad, ni en tipo de material, a un accidente gordo en un reactor nuclear, como Chernóbil. Las plantas de enriquecimiento no tienen esas cantidades enormes de productos de fisión súper radioactivos que se generan en un reactor. Así que el riesgo de que esto tenga un impacto sanitario importante a escala global es… es bajísimo. El peligro es muy intenso, sí, pero más localizado. Bien, creo que ha quedado bastante claro. Resumiendo un poco lo que hemos visto. Si se libera UF6, se crea un escenario complejo, con peligro químico y radiológico a la vez. Pero la clave, la lección importante, es que la amenaza química inmediata del gas HF es lo más devastador para la gente cerca, en esas primeras horas. Un punto crítico que a veces se olvida si solo pensamos en radiación. Exacto. Y esto nos lleva quizá a una reflexión final, ¿no? ¿Cómo cambia nuestra idea sobre los incidentes nucleares saber que, en casos como este, el de una fuga de UF6, el peligro químico inmediato, y no la radiación, puede ser lo que marque la diferencia entre la vida y la muerte para la gente en la zona afectada?